Esta es la parte positiva y es lo que venimos a ver aquí, ¿cuáles son las soluciones para ese cambio climático? Pues ideas como el aprovechamiento del viento, el aprovechamiento de la marea del mar, la energía marimotriz, sustituir esta explotación de petróleo por aprovechar la energía del viento, que genera el viento. Poca gente se da cuenta que un grado centígrado puede marcar la diferencia entre que sea hielo o que sea agua, si lo observamos así, entonces quiere decir que si estamos afectando lo que estamos haciendo. 150 años donde ha aumentado en general, desde como antes funcionaba la tierra, como funciona hoy la tierra, 14 grados centígrados, de a uno, de a uno, de a uno. Entonces otra de las soluciones son empresas sociales que están instalando paneles solares en África, en India, en muchos países, no nada más de tercer mundo, sino esta es una oportunidad para muchas zonas donde sería muy caro poder meter toda la red eléctrica, posteo, sería inviable económicamente. Grandes parques, grandes granjas solares que están haciendo, por ejemplo, que ya en Alemania, en parte de Australia o en California, el consumo eléctrico sea más económico obtener la energía eléctrica de paneles solares que de la red eléctrica. Entonces esos cambios se están dando y son parte de las soluciones. Entonces, le ponemos la otra, por favor, sería el video, por favor. Entonces un poquito, nada más son como para darnos cuenta. Esta es una tormenta, donde ya la forma de llover, no sé a ustedes, les ha tocado aquí en la Ciudad de México, aquí en la parte de Toluca, donde ha nevado, donde se ha parado completamente, no han quedado los coches. Vean, es como si cayera una cubetada de agua, ya no es lluvia, ya no es la lluvia así que se aprecia, ya desaparece completamente. Entonces el sobrecalentamiento del planeta está haciendo que tanto el agua del mar como el agua de la tierra evapore cada vez más rápido y se junten y hagan grandes cúmulos de agua concentrada, que de repente es como si se desfondara, no sé, una cubeta, una tela y cayera el agua de golpe. Y eso, o sea, hay muchos videos donde demuestra que no nada más está afectando a ciertos países, esto está afectando, hay videos desde Canadá, hay videos de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de México. O sea, no es algo que nada más afecta a ciertas personas. Todos vivimos en este planeta. Las personas creen, porque me ha tocado platicar, que el planeta va a desaparecer. El planeta no va a desaparecer. Los que vamos a desaparecer somos nosotros. El planeta tiene muchísimos años. Nosotros tenemos muy poquitos años todavía y somos una especie que habitamos el planeta. El planeta se va a regenerar como lo ha hecho muchas ocasiones. Pero si no hay las condiciones necesarias para vivir, los primeros que vamos a sufrir y que ya empezamos a sufrir con este tipo de estragos, somos nosotros. Entonces, ¿le ponemos la presentación, por favor? Entonces, bueno, este, como les dije, era un poco la introducción. Ah, ya está. Ok. Esto es aquí en México. Y desafortunadamente es mi casa, es donde yo vivo. Yo fui víctima del cambio climático. Cayó una tormenta como el video que les pasé, nada más que no tengo ese video, pero fue una tormenta de ese tipo, que hizo que llegara en 20 minutos una cantidad de agua como si fuera un río. Entonces, lo que hizo fue levantar todos esos coches, llevarse toda la calle. O sea, se hizo como un río, en un lugar donde normalmente nunca había sucedido eso. Tiene muchos factores, ¿no? El exceso de permisos de construcción para centros comerciales, exceso de pavimentación y poca deforestación, que detienen todo ese caudal de agua, poca captación del suelo, otra vez por tanto cemento. Entonces, me tocó vivir esto en agosto del 2014, el 18 de agosto del 2014. Yo soy una persona que siempre he trabajado en temas de medio ambiente. Cuando viví esto, me hizo reflexionar en todas esas personas, de los videos que ustedes vieron de la India, de China, que a veces lo vemos tan lejano, pero hasta que uno no vive una situación así, te das cuenta que en verdad hemos causado ciertos daños, pero que para esos daños hay soluciones. Aquí hay unas fotos, aquí estábamos cargando costales, tratando de remover porque no podíamos salir ni entrar de la colonia. Había una persona de la tercera edad que necesitaba su tanque de oxígeno, no le podían surtir el tanque de oxígeno. O sea, se nos cerró el mundo en 20, 25 minutos. Eso sucedió a las 11 y media de la noche. Esto ya es en la mañana, cuando ya era, vamos a ver qué hacemos, los vecinos, te unes y empiezas a ver los daños. Esta es la parte de adentro de mi casa. Ya cuando el caudal del agua, tuve que abrir, contener la puerta principal y lo que entraba de agua por otros lados, abrir la puerta de la cocina y la puerta de la terraza para que el agua fluyera y no se me detuviera en mi casa, porque tengo un niño de 5 años y una niña de 8, que los tuve que levantar y no tengo un segundo piso. Entonces tuve que subirlos a la azotea así tal cual, para que dejara, no sabíamos hasta qué momento iba a dejar de pasar ese río. Fue un río como de unos 8 metros de ancho, lo que pasó enfrente de la casa. Entonces, estos son los retos que se vienen con el cambio climático. Pobreza extrema, desigualdad. La guerra ya no va a ser por el petróleo, la guerra va a ser por agua, la guerra va a ser por alimentos, porque con todo este descontrol que está pasando, están cambiando las prioridades. La energía, agua, alimentos, vivienda, salud, posibles soluciones, niños y jóvenes que aprendan haciendo, el tema de economía circular, el tratar de tener una vida con significado. La mayoría de nosotros no nos damos cuenta, o no queremos darnos cuenta, o no queremos escuchar, cuál es nuestro llamado aquí. Cada uno de los que estamos aquí, tenemos un porqué, un porqué estamos aquí. Pero a veces huimos a esa plática interna de decir, bueno, ¿qué quiero hacer? El hecho de que estén aquí en la Semana Nacional del Emprendedor, cada quien tendrá sus objetivos. Unos vendrán a buscar franquicias, otros vendrán a exponer sus productos, otros vendrán a buscar ideas, otros vendrán a buscar proyectos. Mi misión es compartirles que en el tema de cambio climático, que es un gran problema, está lleno de retos, pero los retos están llenos de oportunidades. Y no es nada malo emprender con base en esas oportunidades. La tecnología es un vehículo para emprender en esas oportunidades, y es algo que he defendido desde hace tiempo. Soy ingeniero industrial, tengo una empresa que se llama Recicla Electrónicos México, entonces realmente trabajo en un tema de cambio climático, que es el tema de los residuos. Me he dedicado en la última década a recorrer muchos foros, a recorrer muchas ciudades para crear cultura en el tema de qué hacer con tu basura electrónica, qué hacer con tu celular, qué hacer con tu computadora cuando ya no la quieres. Hoy día que los equipos se caen y ya no sirven y no consigues la refacción, la gente no sabe qué hacer con esos residuos. Entonces, cuando yo empecé esto hace 18 años, con el tema de reciclaje de residuos electrónicos, les comento, fue algo muy circunstancial, no fue algo planeado. Me topé con esta idea a partir de una necesidad, estudiando un semestre en Estados Unidos de intercambio, y me doy cuenta que allá los americanos sacaban su basura, en septiembre de 1997. Me tocaba caminar por el ali de las casas de los americanos para dirigirme al cuartito que había rentado un sótano, un baseman, un cuarto en un baseman, y ese cuartito no había tele, no había nada, nada, estaba un catre. Y yo no entendía cómo el americano en sus alis, en el área donde colocan su basura, tenían teles, computadoras, Nintendos, Ataris. Se me hacía muy extraño, porque acá en México pasaba eso y tú mandabas reparar algo, o sea, jamás tirabas un electrónico a la basura. O lo vendías, o hacías algo, pero tirarlo a la basura tal cual. Entonces, en ese momento, de una necesidad, porque yo tenía necesidad de al menos tener un estéreo en mi casa, un radio, en donde vivía, me di cuenta que había una oportunidad, y es cuando regreso a México y comienzo con esta idea de emprender a reciclar residuos electrónicos, me costó mucho trabajo, porque en ese tiempo aquí en México no empezábamos a reciclar, yo creo que cartón, ni siquiera el PET. En las secretarías, en gobierno no había secretarías de medio ambiente, no había áreas de ecología, en las empresas no había áreas de responsabilidad social, entonces era bien complicado el panorama, pero yo sabía que había una oportunidad, es como cuando antes las películas salían allá seis meses antes, y llegaban aquí, dije, es que va a pasar lo mismo. El día de mañana, cuando entrevisté a una señora, o que le pregunté a una señora para que me regalara su grabadora de doble cassette, me acuerdo claramente, le dije, señora, mire, soy estudiante de aquí, de la Universidad de Wisconsin, dije, no tengo, en donde vivo no tengo un equipo, no sé si, qué le haya pasado a su equipo, ¿por qué lo tira? Dije, ¿por qué no lo manda a reparar? Me dice ella, hijito, me sale más barato comprarme uno nuevo, que reparar ese equipo. Y para mí fue como el shock, le dije, oiga, y si yo lo puedo reparar, me lo regala. Entonces, esa simple pregunta, dije, va a pasar en México, tarde o temprano va a llegar esa misma tendencia, donde todos los que estamos aquí, prefieran comprar un equipo nuevo, porque primero, no te dan garantía, si le pasa algo, segundo, la refacción puede estar muy cara, y también no te garantizan que la reparación quede, o sea, si le cambias algo a tu teléfono, a lo mejor tu teléfono al rato falla de otra cosa, y ya le invertiste un dinero a tu teléfono. Entonces, yo le aposté al lado de la tecnología, de buscar los procesos, de buscar las maneras, de crear esa cultura. Yo siempre he dicho que cuando arrancas un negocio, es diferente arrancar un negocio cuando ya tienes un mercado muy claro, una empresa que vende zapatos, no tiene que convencer a las personas de, oye, te vendo unos zapatos, no vas a cuestionar, ¿para qué quiero unos zapatos? Todos necesitamos zapatos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es diferenciarte, hacer unos zapatos ultraligeros, súper modernos, que tengan muy buena vista, que vayan creciendo conforme te crezca el pie, o sea, cosas que sean, wow, yo quiero comprar zapatos. Pero mi locura fue más allá, porque, oye, dame tu computadora para reciclar. No, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Por qué te la voy a dar? ¿Me costó mucho dinero? No, tú te vas a hacer rico con mi basura, ¿por qué te voy a dar mi basura? Oye, espérate, yo estoy tratando, tengo un negocio, en ese tiempo era un negocio, social, pero tiene sus gastos, ¿no? Tengo que pagar nómina, tengo que pagar renta, tengo que pagar impuestos, para hacerme cargo de tu basura, y que esa basura no llegue a rellenos sanitarios, si bien nos va, o a tiraderos clandestinos, porque los rellenos sanitarios y los tiraderos clandestinos, generan metano, generan ese tipo de emisiones, que generan los gases, de efecto invernadero, y eso da pie al cambio climático, calentamiento global. Entonces, imagínense predicar eso durante muchos años, en muchos estados, me acuerdo ahí en Querétaro, donde está la planta y donde comencé, fui con el municipio, y en el municipio nadie me quiso atender, quien me terminó atendiendo fue el que ponía las rutas de los camiones de basura, y me dijo así, con palabras así fuertes, me dijo, mira pinche muchacho, no me hagas perder el tiempo, nadie te quiso recibir aquí, y todo el mundo, te terminaron mandando conmigo, y como yo no tengo con quien mandarte, pues te tengo que escuchar, entonces yo así, pues bueno, ya le di mi speech, de que estaba reciclando residuos electrónicos, que estaba copiando, entonces el señor así como que, me estás haciendo perder el tiempo, y fue realmente frustrante, fue muy frustrante, porque tú traes toda esa pasión, que muchos de ustedes han de tener ahorita, los que van a emprender, o los que están emprendiendo, y que es un espíritu que no se debe perder, les recomiendo una película, a lo mejor muy de Hollywood, pero la acabo de ver el martes pasado, es El Pasante, con Robert De Niro, y habla de una chica, que hace su startup, y habla de todos los conflictos, que tiene la chica, en su matrimonio, y a nivel general, porque que emprenda una mujer, todavía como un choque más fuerte, el señor se quedaba en la casa, cuidando a los hijos, y ella era la fregona, la empresaria, su empresa, pero al final nos pasa lo mismo, sea hombre o sea mujer, lo que a ella le pasaba, es lo mismo que a mí me pasa, y a muchos de ustedes, se van a identificar, créanme, les recomiendo esa película, no soy mucho, de esas películas, pero la vi, y dije, este tiene un mensaje, para emprendedores, pero bueno, regresando al tema, la tecnología, entonces me di a la tarea, de buscar, qué hacer con los residuos electrónicos, y entender, las nuevas tendencias, las nuevas economías, fíjense, qué empresas son las que ahora, son exitosas, ahora el éxito, no se mide, en cuántas plantas tienes, en cuántos edificios, en cuántas tiendas, qué tiene Facebook, oficinas, tiene seguidores, o sea, tiene gente, programando, qué tiene Google, qué tiene Amazon, qué tiene Amazon, contra Walmart, Walmart, cuántos, cuántos, centros comerciales, tiene, de todo tipo, super centers, el normal, bodegas ahorrera, Walmart, su dinero, o su capital, está en bienes, en inversiones, Amazon, Amazon no tiene tiendas, más que la tienda en línea, entonces, hoy día está habiendo, un corte, es como una, se oye trillado, pero es como si hubiera, una tercera revolución industrial, pero es una revolución tecnológica, donde las empresas, que antes eran las poderosas, imagínense un Kodak, que llegó a dominar, la industria, de la fotografía, y que no quiso migrar, a lo digital, porque no, la gente, está muy encariñada, en imprimir, y tener, ¿qué ha pasado? Se acabó, ¿qué pasó con Blackberry? Que fue una de las modernas, ni siquiera me estoy yendo, un ejemplo, de un Ford, de un Chevrolet, esas, esas, esas empresas, ya hasta perdieron la esencia, ya la gente cree, no, es una empresa americana, a ver, de americano, ya no tiene nada, o sea, sus dueños, principalmente son árabes, de BMW, a una empresa totalmente alemana, los principales capitalistas, de BMW, de Mercedes Benz, son gente, de Emiratos Árabes, de Dubai, de, ¿dónde está lo alemán? Perdón, ¿dónde está lo alemán? Entonces, la economía, y el mundo, ya es distinto, entonces, pongo estos ejemplos, ¿no? La parte de Uber, donde, ha revolucionado, ha causado esta controversia, pero a base de un buen servicio, de una diferenciación, acabo de estar en un entrenamiento de cambio climático, con el señor Al Gore, que la verdad, mis respetos, la semana pasada, y tomé un taxi normal, de ahí del aeropuerto, pésimo, pésimo, me maltrató, y no es cuestión de color, ni nada, o sea, no, no, mal el servicio, sucio el taxi, o sea, olía mal el taxi, y pagué 45 dólares, por, por, por un pésimo servicio, y es ahí cuando dicen, no, es que el Uber, y por qué esto, y por, ahí está la respuesta, o sea, no, no hay que hacer campaña, uno lo vive todos los días, ustedes, futuros, o ya los que son empresarios, o emprendedores, cuando les toca viajar mucho, por su, por la cuestión de su trabajo, se dan cuenta, de ese tipo de situaciones, y prefieres mil veces, llamar un servicio, como un tipo Uber, ¿no? a que un taxi normal, te traslade, entonces, esto viene, es una revolución, que ya está aquí, nosotros estamos, previendo esto, ¿no? está cambiando, la educación, de aprender memorizando, a todos nosotros, yo creo nos tocó todavía, el, ser un buen estudiante, sacar buenas calificaciones, para que consigas un buen trabajo, estar en la etapa de, una educación lineal, como si fuéramos personas, en una línea de ensamble de coches, a ver, aquí te ponen las llantas, aquí te van a poner el cofre, aquí te van a poner los asientos, nuestra educación es, en primero de primaria, vas a aprender a hacer esto, en segundo de primaria, aprendes esto, lee el libro, aprende la memoria, porque te voy a hacer dictado, o te voy a hacer exámenes, el mundo ya no funciona así, yo me gradué de ingeniería industrial, tengo una maestría, en sistemas de manufactura, y muchas cosas, que encuentro en Google, o sea, en verdad, vale la pena, que te sigan haciendo exámenes, que te sigas memorizando cosas, en verdad, vale la pena aprender, tres idiomas, cuatro idiomas, con la nueva aplicación, que te va traduciendo, y al país que vayas, puedes hablar, más bien, nos falta, entender, que el mundo, se está moviendo, de manera exponencial, con un Facebook, con un Twitter, con todas esas cosas, que están pasando, el mundo se está moviendo diferente, pero nuestro cerebro, es lineal, entonces, lo que estamos tratando de hacer, es buscar un equilibrio, no vivir de manera exponencial, porque también, eso es un peligro, así como la biotecnología, es muy buena, también hay bioterrorismo, ataques cibernéticos, no podemos vivir, totalmente, que todo dependa, de una computadora, porque, no hay luz, que el sistema se cayó, y la gente, no tiene vida, no sabe mandar, nada, o sea, oigan, el otro día llego a la oficina, oigan, ¿qué pasó? no me han mandado esta información, es que no hay luz, ingeniero, y que no me puedes escribir, no me puedes llamar por teléfono, ah, sí, le pude hablar por teléfono, es que no hay mail, o sea, entonces, nos está costando trabajo, y pocas escuelas, llámese primarias, llámese secundarias, llámese prepas, o universidades, se están dando cuenta de esto, me ha tocado ir a universidades, donde tratamos de fomentar mucho, el espíritu emprendedor, y que tienen todas las instalaciones padrísimas, pero están totalmente desconectados, desligados, y tú le preguntas a la zona de laboratorio, oye, ¿y por qué aquí no construyen los prototipos de los chavos que están en la incubadora? Ah, no, es que aquí es para dar clases, aquí no, ese tipo, pero lo deberían hacer, no, es que a mí me van a pagar igual, entonces, ¿por qué me meto en otras cosas? Yo nada más me dedico a lo que me tengo que dedicar, entonces, hay esa mentalidad, donde, poco, poca relación, poca cooperación, pero nosotros tratamos, y digo nosotros, es la gente con la que trato de hablar, y subir a esta nueva tendencia, decir, oye, tratemos de que nuestros hijos, de que nuestros amigos, aunque nos vean medio raro, cuando habla uno de calentamiento global, y de las oportunidades del cambio climático, pues se vayan acostumbrando a este tipo de diálogos, y empecemos a ver oportunidades como las siguientes, ¿cuáles son los pilares del futuro, donde hay oportunidades para los futuros emprendedores? Sistemas computacionales, redes y sensores, inteligencia artificial, muchos de estos al final también van a ser nuestra competencia, porque son, nos están quitando los empleos, una empresa como Tesla, la que fabrica coches eléctricos, resulta que, el 70 u 80% de la empresa funciona con robots, y la gente se asusta, y reclama, no a la inteligencia artificial, porque no, al rato nos van a dominar, como en las películas, y dicen, no, o sea, a ver, aquí lo interesante es que los que estudiemos algo, somos los que vamos a programar esas máquinas, somos los que vamos a crear esas máquinas, somos los que les vamos a dar mantenimiento a esas máquinas, veamos esa oportunidad, no estemos saliendo a marchar en contra de, de lo que ya no se va a parar, eso ya no lo vamos a parar, es como si yo quisiera parar, a que ciertas máquinas, o ciertas empresas, fabricantes de electrónicos, dejaran de sacar cada tres meses, modelos nuevos, de electrónicos, oye, ¿por qué? si sirve, no, es que ya este trae la super cámara, ultra high, no sé qué, y ahí está la gente formada, para comprar, oye, pero todavía tu equipo sirve, sí, pero, es que, esa marca, o sea, es mi vida, o sea, ya fíjense el marketing, ya, en tu cabeza, ya, no te cuestionas, si lo necesitas, o no lo necesitas, es, quiero, entonces, tenemos que tener cuidado, que la tecnología es muy buena, siempre y cuando seamos conscientes, pero también se puede volver en un enemigo, entonces, yo estoy del lado de la tecnología, porque al final, yo estoy reciclando, lo que está generando la tecnología, por eso hago esa liga, cambio climático, residuos, tecnología, sé que la tecnología no la vamos a parar, sé que las marcas, cualquiera que me digan, no va a dejar de generar nuevas innovaciones, y nos va a tratar de hacer la vida más fácil, sin llegar al extremo, no sé cuántos de ustedes, espero que no sea el único, vieron la película de WALL-E, ¿no? ¿se acuerdan? que la gente se empieza a hacer como, hasta cierto punto inútil, pero eso depende de nosotros, la tecnología está aquí, para ayudarnos, y el objetivo de la tecnología, ojo, es que ganemos tiempo, si la tecnología me permite ahorrar tiempo de mi trabajo, ese tiempo yo lo podría recuperar, para dedicarlo a lo que a mí me gusta hacer, no para irme a dormir, bueno, si me gusta dormir, pero no exagerar de todo el día dormir, ¿no? cada uno tiene que buscar, que es lo que les decía, ese llamado, yo hago una pregunta siempre, les digo, ¿cómo puedes dirigir una empresa? escúchenla así, ¿cómo pueden dirigir una empresa, si no se pueden dirigir, a ustedes mismos? ¿y a qué me refiero? cuando tienes empleados, o tienes gente que cree en tu proyecto, asociados, amigos, como sea el que le llamemos, colaboradores, esas personas confían en ti, su salario depende de ti, de las decisiones que tú tomas, y cuando esa persona ni siquiera sabe, qué le gusta, qué no le gusta, qué fortalezas tiene, que a la primera se va de copas, que tiene dos, tres mujeres, y llega al trabajo, y también con la secre, órale mija, échale ganas, y que cruza tema de familia, trabajo, relaciones, con todo mundo, imagínense el caos, que es esa empresa, entonces empezando por la cabeza, entonces luego hago otra pregunta, es ¿cómo puedo dirigirme a mí mismo, si no me conozco? la mayoría de nosotros que estamos aquí, les digo, oye ¿qué tanto te conoces? no, yo me conozco súper bien, mira me levanto en la mañana, voy al baño, me meto a bañar, a ver eso no es conocerte, me estás diciendo lo que haces en el día, pero ¿qué te gusta? que no te gusta hacer, a mí me gusta, me apasiona el tema de cambio climático, me apasiona el tema de medio ambiente, me apasiona el tema de emprendedores, escribí dos libros, uno se llama ser emprendedor antes de los 30, y otro se llama no nos queda de otra, 10 razones por qué emprender, donde proyecto esa frustración de gente, que está trabajando de cajeros de banco, y estudiaron cuatro años de no sé qué, y tienen maestría, y tienen dos idiomas, y bueno ¿qué haces aquí? no pues es que necesito trabajar, porque pues ya no puedo vivir en la casa de mis papás, y necesito tener un ingreso, y estoy frustrado, y mi vida es fea, y oh, a ver, cada quien tiene la decisión en sí, en uno mismo, pero no nos gusta escucharnos, cuando empecé les dije, todos tenemos una vocecita, que nos dice, bien o mal, cuando te estás pasando de lanza en algo, oye párale, no es el camino con el que tú vas, pero si no dejas escuchar esa vocecita, te pierdes, tienes que saber qué te gusta, y qué no te gusta, yo me casé con una mujer que me gusta, y que quería estar con ella, no porque me hayan obligado, o porque un amigo me dijo, sí, cásate con ella, porque resulta que en las incubadoras me ha tocado gente, oye, ¿y tú qué haces aquí en la incubadora? No, pues es que mi amigo está emprendiendo, y yo también voy a emprender, a ver, esa no es la respuesta, no es la respuesta, o tu carrera, ¿qué estudiaste? No, pues soy ingeniero en mecatrónica, pero llevo seis tronadas, y le digo, ¿por qué escogiste mecatrónica? No, es que mi novia se metió en mecatrónica, entonces yo la tenía que venir a cuidar, güey, es tu vida, o sea, estás, estás formando el camino de tu vida, o sea, deja de ser tu novia, y qué, ah, pues soy ingeniero en mecatrónica, pero, pues, ¿qué va a pasar? Nunca vas a ser mecatrónico, ¿no? Nunca vas a hacer eso porque no te gusta, entonces, creo que, que muchos de estos pilares, se están dando a conocer, ¿no? Redes sin sensores, las aplicaciones, hoy día llegan las casas inteligentes, ¿no? Ya desde tu teléfono, puedes programar y abrir la cerradura, si tu hijo se quedó afuera, y tú estás en la oficina, le picas y ya le abre la puerta, te avisa cuando llega alguien a tu casa, te hace el sistema de riego, hay sensores en la tierra, que dice, oye, ya está seco, prende los regadores, ya no te preocupas tú, hay sistemas de agua de lluvia, que captan el agua de lluvia, y recuperan esa agua, y todo es a través de sensores, y todo es a través de programación, están los drones, ahorita vamos a ver imágenes, de los drones, la gente dice, ah, es un drone, para echar relajo, a ver, los drones van más allá, hay drones ambulancia en África, hay drones que están salvando vidas, no, pero es que hay drones que captan a los artistas en Hollywood, o sea, pues sí, o sea, todo hay, lo bueno y lo malo, es depende de qué lado quieras estar tú, qué aplicación le quieras dar tú a las cosas, entonces, esta parte de la tecnología, es muy interesante, me tocó ver, fuimos también a una capacitación de cambio climático, a Boston, y me encuentro los Big Belly, que son como unos contenedores de basura, tienen la celda solar en la parte de arriba, y esto le llamo yo a innovar sobre algo que ya existe, botes de basura, a ver, la gente, y qué le hacemos a un bote de basura, ahí está, le pusieron una celda solar, en la parte de adentro, y tiene un sistema de comunicación, a la ruta de los camiones de basura, entonces los camiones de basura saben cuando uno de estos contenedores, ya está a la mitad, o ya está lleno, ya hay que pasar por ahí, tiene una compactadora, o sea, esa celda solar lo que hace es, pone a funcionar una prensa adentro, entonces compacta, entonces la capacidad de los botes ahora es 10 veces la capacidad que tenía el bote original, ahí está una solución a un problema, y que el gobierno de Boston le está ahorrando muchísimo dinero en combustibles, allá la gente le pagan por hora, entonces que el chofer pierda tiempo, es vital, ese tipo de soluciones a los problemas, acá hay otra aplicación, este chico no sé si lo hayan visto, es una bicicleta ya que funciona con hidrógeno, y lo que genera es agua de residuo, hay otra bicicleta o una motocicleta de un brasileño que funciona con agua, así agarra agua, hasta agua sucia, se la pone a su motocicleta, y funciona, entonces, no que me dé coraje, pero cuando la gente se me acerca, que me dice es que Álvaro, ya todo está emprendido, ya que negocio podemos poner, o sea, ya mira cuántas tienditas, mira ya cuántos oxos hay por donde quiera, ya no hay nada que emprender, yo les digo no, hay un área de oportunidad en México, resulta que todo este tema de medio ambiente, tenemos que traer tecnología de Japón, tenemos que traer tecnología de Alemania, tenemos que traer tecnología de Suecia, cuando aquí en México tenemos universidades, ingenieros, y mercadólogos y licenciados, que si podríamos aliarnos y hacer productos aquí mismo, seríamos los primeros en consumirlos, yo les comparto ahí en la empresa donde estoy de reciclaje, nosotros tenemos un área maker, donde hemos hecho nuestras propias máquinas, cuando fui un día a preguntar en un país, de una máquina para separar ciertos productos, que me dijeron 300 mil euros, dije no, pero en mi cabeza no fue, voy a cerrar la empresa, dije bueno, eso vale aquí, ya la vi, vi cómo funcionaba, y me regreso, y hice mi versión mexicana, me costó a lo mejor un millón de pesos, fabricarla, pero de 300 mil euros, más gastos de importación, más gastos de no sé, no, esto es una locura, entonces tenemos la capacidad para generar nosotros sistemas, máquinas, me encantó, tenía muchos años que no venía a la semana nacional del emprendedor, ver la cantidad de personas, la cantidad de stands, la cantidad de soluciones, pero a veces también rebasa en el hecho de que la gente se siente abrumada, pláticas con alguien y es que es demasiado, ya no sé ni por dónde, porque ya me había convencido en una, y luego vi otra, y me gustó y luego vi otra, y en lugar de que la gente se vaya medio orientada, se va todavía un poco más descontrolada, entonces creo que ni tan allá, ni tan acá, que tenemos que llegar a un punto medio, yo platicaba con mi papá, aquí está mi papá, me acompañó, y le decía, como hace muchos años, así como el tema de medio ambiente era un tema complicado de tratar, porque no había quien te asesorara, cuando me tocó a mí emprender, hace ya, pues ya tengo 20 años de estar haciendo cosas de emprendedores, me acuerdo una vez que fui a un banco, y en el banco me dijeron, oye, ¿dónde está tu papá? porque yo quería un crédito, y me dice, bueno, ¿y dónde está tu papá? porque tú no puedes firmar, no tienes con qué, no, nada, y hoy día veo, que los bancos están peleando hasta cierto punto, por los emprendedores, y ya saqué este producto, ya saqué el otro producto, y que se crea un instituto de emprendedores, y creo que hoy día hay más oportunidades que hace 10, 15 años no las había, entonces creo que es un ambiente positivo para que muchos de ustedes vean, así como estos ejemplos de aquí, y estas oportunidades de nanotecnología, vi ahí por un stand que hablaba de nanotecnología, vi el área de makers, toda la manufactura digital que se está haciendo, oye, eso está padrísimo, es lo que está pasando en San Francisco, es la nueva tendencia de aprende haciendo, no aprendes memorizando, tienes una idea de negocio, yo cuando inicié mi idea de negocio, tuve que ir a centros de investigación, y me di cuenta que cobraban carísimo, que no podía pagar, que era inviable, es que te va a atender el doctor ultramaster, y ese cobra, pues sí, pero soy emprendedor, o sea, ¿con qué te voy a pagar? Ah no, pues entonces no me hagas perder tu tiempo, vámonos, y terminabas yendo a talleres así, rústicos, y en los talleres rústicos no quedaban las cosas, y los señores hasta, me acuerdo un señor con el que estaba haciendo un desarrollo de una máquina, casi me quería tranquear, porque yo le decía que estaba mal, que mi diseño estaba bien, y que él se había equivocado, al final se me enfrentó así, me dijo, bueno, ¿qué? ¿qué estás buscando? y yo dije, no, yo quería nada más, y dice, ya, lárgate de aquí, terminó mal, entonces, estas partes de las áreas makers, están abriendo ese espacio para muchos de ustedes, porque, ¿qué está pasando? Las incubadoras, surgen las incubadoras, wow, maravilloso, una, otra, incubadoras por todos lados, y es la felicidad, y la gente empieza a ir a las incubadoras, muchos huyen, después de tanta capacitación, y dicen, no he aprendido nada, y estoy confundido, pero hay otros que sí logran superar esa etapa, y hacen su plan de negocios, perfecto, a mí me tocó fundar la incubadora de campus Querétaro, y veo en los chicos, que ya tienen su plan de negocios, y les digo, llego a la parte financiera a evaluarles, y digo, oye, y estos números, ¿de dónde salieron? ¿dónde está tu equipo? ¿dónde está tu prototipo? No, no lo tengo, ¿y cómo le haces? o sea, ¿de dónde sacaste esto? y ahí es cuando entiendes, por qué gran parte, de las empresas que nacen, se mueren luego, luego, porque empezando desde los números, le dieron mucha fuerza a la capacitación, y cursos de marketing, y cursos de investigación de mercado, y cursos de no sé qué, y ¿cuándo vas a hacer tu prototipo? ¿cuándo vas a hacer tu producto? Entonces, ahí entraba la dificultad de que los centros de investigación son muy caros, los talleres rudimentarios, no nos logramos entender, y es ahí donde surgen las áreas makers, como las que vieron hoy, esas áreas makers son las que van a recibir a ustedes, bajo diferentes esquemas, con becas, con apoyos de gobierno, y es donde van a poder desarrollar, no nada más su idea, ni su plan de negocio, su prototipo, su producto, yo conocí este modelo en Tech Shop, son los makers allá en San Francisco, y es increíble, cómo empresas están surgiendo ahí, por ejemplo, Twitter, surgió ahí, el fundador, uno de los fundadores de Twitter, hizo su dispositivo, de la parte de, la otra empresa que tienen de Square, que es la parte de pago, a través de tarjeta, hizo su dispositivo para insertarlo en las iPads, o en los teléfonos, lo hizo en un Tech Shop, entonces, creo que ahí vienen muchas oportunidades, para este tema de tecnología, y les diría, hay que aprovecharlo, ¿no? Una parte de motivación muy fuerte, que para mí siempre ha sido importante, es, como dice esa frase, la adversidad agudiza el talento, la prosperidad lo limita, y creo que aquí en México, vaya que si nos sobra, esto, bueno, nos sobra, o sea, si algo tenemos y podemos ganar, es en adversidades, ¿no? Que si, mejor no me voy a meter en temas, así de, que estoy invitado aquí en un evento, pero, te encuentras de todo, ¿no? Y esa es la diferencia que yo pongo también, cuando les digo, ¿cuántos de ustedes saben, cuál es la diferencia entre un negocio, o quién me puede decir la diferencia entre un negocio, y una empresa? ¿Alguien que se anive? ¿Un negocio, una empresa? ¿Cuál es tu nombre, perdona? ¿Felipe? A ver, te paso rápido, Felipe. Bueno, yo creo que el negocio es cuando tú estás al frente de él, y una empresa es cuando todo funciona sin que tú estés ahí presente. Y eso es lo que tenemos que lograr. Cuando tú estás en una tiendita de abarrotes, y tú eres el que abres la tiendita de abarrotes, el día que te enfermes, o que te quieras ir de vacaciones, y no tengas quien abra la tiendita de abarrotes, ese día no vendiste. El día que esa tiendita de abarrotes, o lo que sea, tú te puedes ir de vacaciones, o puedes venir a dar una plática aquí, y tu empresa sigue trabajando, ya diste el salto, eres una empresa, tienes un sistema. Entonces, creo que muchos de los negocios que estamos creando aquí en México, se están quedando en tamaño de negocio. Por otra vez, por esa falta de conocimiento de nosotros mismos. Me ha tocado chicos que bajan fondos, que bajan créditos, y lo primero que hacen es ir a cambiar su coche. ¿Por qué? O sea, bueno, si tu coche lo cambiaste por una camioneta para entregar producto, está bien. Pero si cambiaste tu coche y equipaste tu oficina con el dinero que bajaste para comprar materiales. Entonces, no entendemos de dónde es el dinero, qué es utilidad, qué es reinversión. Y nos entra ese ego de empresario, es que soy empresario, yo invito, hoy yo invito, aquí las copas y todo. Y vas a tardar algunos años en poder hacer eso, o sea, ojalá algún día lo puedas hacer, pero al principio son muchos sacrificios. Me acuerdo que a mí, mi papá cuando lo llevé a conocer, era el primer negocio, porque empecé reciclando plásticos, mi papá decía, bueno, ¿qué haces aquí? Montañas de plástico, molinos, todo así, tirado, todo así, ¿para qué estudiaste? O sea, casi, casi, si, pues, terminaste siendo así como pepenador de basura, ¿no? Que era lo que me decían mis amigos, los ingenieros, me decían, ah, mi pepenador, el inge pepenador. Está bien. Yo veía algo más que ellos no veían, yo veía una oportunidad. Pero de eso que ir a un lugar y donde, pues, es que no traigo lana porque pagué nómina y pues no me alcanzó para mi nómina, ¿no? Cuando vas empezando, ah, pues mi empresario, ¿no? Mis amigos que trabajaban en Procter o en Kellogg's, güey, que ya tenían sus posiciones acá, traían sus coches, pero cuando tú sabes lo que tú quieres, lo que tú aspiras, vas a poder afrontar todas esas adversidades, que en cierto momento les digo es, te baja la moral, o sea, yo no digo que, ah, superestrella, claro que en mi mente llegó a pasar el hecho de, oye, ¿estaré mal? Estaré desperdiciando una oportunidad. Mi papá me decía, él trabajó muchos años en Pemex, y me decía, pues tú puedes trabajar en Pemex, eres ingeniero, te va a ir muy bien. Y a lo mejor yo, pues, no es que no veía esa oportunidad, sino decía, esa oportunidad no es para mí, porque a lo mejor yo dentro de Pemex no hubiera sido un buen trabajador como él lo fue, porque a mí me gusta crear cosas, me gusta hacer proyectos, me gusta solucionar problemas. Y a lo mejor en una industria, donde hay cierta burocracia, pues no iba a ser así, y a lo mejor los ingenieros iban a quejar de mí, porque, este güey ya solucionó esto, y yo le dije, o ya me vino a proponer tal cosa que quiere hacer una planta, pero aquí no hacemos esas cosas, hasta que el jefe de más arriba nos diga que hay que hacerlo. Entonces, cada quien, que otra vez retomo la parte de, de conocerse. Yo creé la causa Punto Verde, un modelo de sustentable reciclaje, electrónicos, soy de los pocos afortunados que sin ser político me ha tocado recorrer todos los estados del país, muchas ciudades, durante muchos años, y eso veníamos hablando en el camino, de los sacrificios que a veces uno tiene que hacer con tus hijos, con tu esposa, de que a veces la causa la haces tanto tuya, que empiezas a perjudicar a otras personas sin querer, porque te la pasas viajando, hubo un año que a lo mejor, 26 o 27 semanas del año estuve viajando, porque esto había que andar como predicador, en muchos estados, en muchos municipios, y reciclar residuos electrónicos, y qué son los residuos electrónicos, y por qué es importante reciclarlos, y cómo hay que reciclarlos. Entonces, era una tarea que no me tocaba a mí, pero al final, la hice. Y hoy día, estoy muy contento de los modelos que hemos implementado, hoy día tenemos un modelo, que es un sistema de paquetería para las personas, para que puedan mandar ciertos residuos electrónicos por paquetería, entonces ya no hay el pretexto de que la gente, no, es que me queda muy lejos el reciclón, o me queda muy lejos el punto verde, que es el centro de acopio, o no tengo coche. Entonces, tratamos de ver cómo en México implementamos un sistema, que lo deberían hacer las marcas, que las marcas deberían ser las responsables de eso. Entonces, yo estoy asumiendo responsabilidades que no me corresponderían, y estoy generando un modelo de negocio, que es la parte, generamos una caricatura que tiene más de 170 mil visitas, que es Reciclón y Punto Verde, donde estamos impactando a muchas escuelas, donde estamos haciendo cambios, donde esas futuras generaciones, fíjense una estadística que acabo de escuchar en Estados Unidos, los niños, entre la edad de 5 a los 15 años, o sea, en una etapa de 10 años, ya generaron la misma cantidad de residuos electrónicos, que un señor que haya vivido 60 años. En 10 años. ¿Por qué? El iPad, el iPod, la computadora, la laptop, los videojuegos, las televisiones inteligentes, ahora vienen ya las casas inteligentes, los electrodomésticos inteligentes, o sea, muchísimo. Entonces, por eso yo sí creo que los cambios van a venir desde los niños, desde las nuevas generaciones. Ellos ya no van a cuestionar por qué. Nosotros sí cuestionamos por qué. A mí me inyectó, no sé, algo me pasó que empecé a pensar en cuestiones de medio ambiente, sin que haya sido un tema de casa, porque en las casas no veíamos esto. Yo me acuerdo hace muchos años de un comercial, de los raros que llegábamos a ver, ciérrale al agua, ¿no? Era lo poquito que uno veía, pero era todo. No veías nada más. Entonces, creo que ese cambio tiene que generar. Y retomando otra vez, ¿cuáles son las oportunidades del cambio climático? Yo les diría, aquí en estos centros makers, que vieron aquí abajo, nosotros estamos creando, o ya creamos un centro maker en Querétaro, estamos tratando de darle énfasis a estas partes, creemos que estos son los atributos que las personas tenemos que tener, los que queremos emprender, los que queremos ir en contra, no ir en contra ni revelarte, sino que entendemos el sistema cómo funciona. El sistema funciona hoy día, es muy sencillo, nos dicen hay que trabajar muy duro, para ganar lo suficiente, para comprarte todo lo que sale en la tele, y para que todo lo que tenga el vecino, también lo tengas tú. Ese es el mundo en el que vivimos, un mundo muy rápido, donde mamá y papá ahora ya trabajan, donde los niños los mandan a las guarderías llamadas escuelas, y en las escuelas, la idea es que la educación sea así, la tradicional, lo que hablábamos. Entonces, nosotros queremos empezar a romper eso, a través de estos puntos, que la gente encuentre su pasión, yo encontré mi pasión, yo encontré mi llamado, yo sé que el día de mañana, si yo no estoy, inicié un cambio, yo no creé el reciclaje electrónico, eso ya existía, lo que hice fue tropicalizar un sistema, para masificarlo en México, y que cada vez más personas, sepan, qué hacer con sus residuos electrónicos, qué hacer con su basura electrónica, y todo lo que recibimos en la planta, hacemos una de manufactura, cada material se integra, por ejemplo, el plástico, se lo vendemos a gente que hace los tacones de zapato, con el vidrio hacemos pisos, y productos para baño, es una economía circular, lo que para otros es residuo, para nosotros es materia prima, y generamos productos, que vendemos, y con esos ingresos, podemos seguir funcionando, y estamos dando una solución a un problema, que se llama basura electrónica, entonces, es importante que cada uno de ustedes piense, ahorita que están en esta semana, Nacional de Emprendedores, cuál es mi pasión, curiosidad, todos los días hay que seguir experimentando, vas a fracasar muchas cosas, yo hice una chamarra mochila, hice una máquina para hacer tortillas de harina en prepa, traje un compresor que se instalaba en motores de camión, traje piel de llama, productos de piel de llama de Bolivia, fracaso, 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 y mis papás decían, seguro que quieres ser emprendedor, o sea, a lo mejor tú no tienes ese don, creo que a lo mejor hay que tener un don, y lo malo es que en la escuela, a veces te etiquetan del que menos se equivoca, es el más fregón, y es al contrario, te tienes que equivocar, el que se equivoca y aprende de sus errores, le va a ir bien, el que se equivoca y no aprende nada, se va a volver a equivocar, así de fácil, es como la regla, entonces nosotros queremos promover ese sentimiento en los niños, de ser curiosos y de la gente adulta que está yendo, tener la parte de imaginación, creatividad, de innovación, hoy día nos están haciendo, como les decía, la vida rutinaria, la vida con problemas, situaciones, quejándonos de todo, cuando con innovación puedes solucionar tus propios problemas, nosotros ahí en la casa tenemos un sistema de riego, que recupera el agua de las regaderas, el agua de las lavadoras, tenemos nuestros pisos hechos de monitores, de tele, de vidrio, imagínatelo, y si lo puedes hacer, está en ti hacerlo, no está en nadie más, la parte de pensamiento crítico, como les decía hoy, aquí hay demasiado ruido, demasiadas ideas, demasiada gente diciéndote con sus papelitos, mira, cómprame, y mira, ven a mi incubadora, y mira, ven a mi crédito, y tú así como, estoy viendo, quiero pensar, entonces, esa es la parte, de que hoy día, la tele, el Facebook, el Twitter, mis hijos me dicen, no es que papá, no hay nada en la tele, y dices, Sky, Netflix, el YouTube, en mis tiempos, había dos canales, el 13, y el 2, y, o sea, ahí si era, no había nada en la tele, pero salimos más a jugar, o sea, eran otros tiempos, entonces, desarrollé ese pensamiento crítico, la resiliencia, aprender del fracaso, que ya lo platiqué, el fracaso es parte del éxito, así lo debemos de entender, el que más, yo me equivoqué muchas veces, y me sigo equivocando, he tomado malas decisiones, mi negocio depende mucho, de los commodities, y he tomado decisiones, que me he equivocado, por ahí casi nos lleva a la compra, de un material que hice, de electrónica, porque no contemplé la economía, el tema de China, el tema de Estados Unidos, ay, a ti que te va a afectar, pues nos afectó, a todos nos afecta, ya estamos interconectados, el tema de determinación, lo que digo, que voy a hacer, lo hago, y ser congruente, uno puede ser, multimillonario, haciendo cosas malas, o puedes vivir, ir decentemente, pero llegar a tu casa, y sentirte orgulloso, de lo que estás haciendo, y bueno, crear comunidades colaborativas, nosotros hemos vivido siempre, y hemos superado, muchas adversidades, nosotros como humanidad, lo digo, trabajando en equipo, trabajando en comunidad, y es lo que hoy día, tenemos que retomar, poder trabajar en comunidad, y ayudarnos, porque solo, no vamos a llegar a ningún lado, esta es una foto, del centro maker, que tenemos, donde estamos dando, ciertos cursos, donde tenemos cierta tecnología, y donde estoy apoyando, a chavos, a hacer cosas nuevas, esta es una impresora, 3D hecha, con materiales reciclados, de residuos electrónicos, entonces fíjense, de algo que es basura, estamos generando tecnología, entonces es parte, de ese cambio, bueno, los servicios que se brindan, y nada más para terminar, ya mi tiempo ya se acabó, les dejo este mensaje, es una gráfica, que no está así tal cual, pero traté de ejemplificarla, de Tony Shen, que es el fundador de Zappos, una tienda en línea, que vende zapatos, y él habla de este, de este tipo de felicidad, en el tiempo, y el término de felicidad, en la otra barra, hay un tipo de felicidad, que se llama la felicidad del rockstar, y esa felicidad, es cuando, si mañana sé, que me voy a ir de vacaciones, te entra una energía extra, así, mañana me voy de vacaciones, y tu jefe, te puede dar malas noticias, tu mamá te habla, y te regaña, y tú, mañana me voy de vacaciones, ese es el rockstar, y es donde viven, muchos de los que vemos, en la tele, los de Hollywood, cuando vas a la película, y es que voy a ir al cine, que rico, ay si las palomitas, y ves la película, ay mira, se enamoró, se hizo millonario, a las dos horas, nunca trabajó, y que padre vida, rockstar, sales de la película, y dices, mi vida, te pones triste, empiezas a comparar, mi coche, y volteas a ver tu novia, y dices, ejemplos así, viceversa, la chica volteará a ver al novio, pero bueno, luego viene otro tipo de felicidad, que es la que hay que empezar a buscar, es que te apasiona ser, que te apasiona ser, porque ahí la felicidad dura más, como dice ahí la barra, si tú logras ir más arriba, la felicidad incrementa, dura más, yo encontré mi pasión en el tema de emprendimiento, en el tema de medio ambiente, pero hay otra felicidad más interesante, que es la de trascender, tengo familia, y a mi familia le estoy enseñando ciertos valores, y mi hija está agarrando ciertos, que solita va a la escuela y promueve, y dice cosas, y ahí es cuando veo un ejemplo, de algo positivo que voy a dejar, cuando ya no esté, una empresa que funciona, una empresa que les he dicho, les he enseñado a trabajarla, por si un día yo no estoy, esto debe de continuar, y lo mismo en mi casa, entonces, les agradezco mucho, y pues, ojalá se lleven algún consejo, de los que acabo de compartir, gracias. Gracias. Gracias.